El proceso de rendición de cuentas del delegado a sus electores es uno de los pilares del sistema democrático cubano y una de las formas más efectivas de participación popular en el ejercicio del gobierno. Uno de sus protagonistas son los comités de defensa de la revolución, quienes están a cargo de la organización Invitación del Pueblo. Nuestra organización para saludar el proceso de rendición de cuentas, primero lograr grandes momentos de limpieza, envejecimiento, engalanado, que exista propaganda popular relucionaria, que nuestras insignias estén en nuestra cuadra. Y lo otro es nuestra participación activa y colaboración de conjunto con el delegado, primero en la convocatoria y la participación activa de cada uno de nuestros seristas, que sean parte y formen parte del proceso de rendición de cuentas. Un total de 65.133 asambleas se realizarán en todo el país, mientras que en el municipio cabecera de esta provincia se deben realizar más de mil. Durante este accionar, la presencia de la mayor organización de masas del país se hace necesaria para alcanzar altos porcientos de participación popular. Dayana Menzón, Justis, LTV Noticias.